Todos los apoyos que solicitan las diferentes instituciones del departamento se realizan acorde a las disponibilidades. Puntualmente en este caso, este fin de semana, apoyar esa carrera era una sobrecarga para el personal, porque nos estamos yendo para Maldonado, unas competencias que hay del arma de ingeniero, competencias que se rellenan todos los años en diferentes unidades, y este toco de Maldonado, y nos estamos yendo para allá en la tarde y en la mañana de mañana. Ese fue el motivo por el cual no se apoyó. Todo el mundo sabe acá que los apoyos son acorde a la disponibilidad que tiene el personal. Simplemente esa fue la causa por la cual no se apoyó esta competencia. ¿Se lo comunicaron esto al Mides? Sí, fue comunicado. Evidentemente, no creo que no se hayan contestado los llamados en tres semanas. La nota no tenía tres semanas de enviada a la unidad. Así que me extraña eso. No hay nada más atrás, entonces, simplemente que no había personal disponible. Es que no puede haber más nada atrás, simplemente eso. Los apoyos, todos los apoyos se hacen acorde a la disponibilidad del personal. Bueno, eso es una consideración que hace ella. Yo le estoy dando los motivos por los cuales no se apoyó. Puntualmente hoy estamos haciendo un apoyo al Mides con un conductor. Así que, simplemente eso. Ese es el motivo por el cual no se apoyó. Nosotros estamos ajeno a eso. No tenemos que opinar, ni si está bien, ni si está mal. Yo les estoy dando los motivos por los cuales no se apoyó. Los otros son consideraciones que no salen de nosotros. Los otros son consideraciones que no salen de nosotros.